¡Bienvenidos a la cruzada! Tenemos una serpiente de cascabel, ¿cierto? Tiene hasta su zonacita y todo todavía Entonces hoy la vamos a probar Esto ya es carne seca de serpiente Entonces vamos a probar hoy carne seca de serpiente Amigos, hoy vamos a probar serpiente de cascabel Aquí está, lo hicieron en salsita y todo, pero está frita Literal, es la serpiente de cascabel La carne está seca y luego la guisaron La frieron y con nopalitos y todo Vamos a ver cómo sabe Sabe muy rica, sabe como pescado frito o algo así ¿Quién en el cielo? ¿Quién en la tierra? Crea estrellas y al mar con su voz ¿Quién deja un trono? ¿Quién lleva todo lo que debía llevar? Solo yo Cristo solo tú Cristo solo tú Cristo solo tú Cristo solo tú, Cristo solo tú Rías al perdido acaso Nos recibes con tu gracia Eres nuestra esperanza Cristo solo tú Tenemos días lluviosos, pero aún así vamos a visitar las familias Aquí vienen los chicos Hicimos impermeables con bolsas de basura ¿Quién nos visita? ¿Quién resucita? Dándole vida a nuestro corazón ¿Quién nos da gracia? ¿Quién nos rescata? Dando a sus hijos eterno amor Cristo solo tú Cristo solo tú Vamos regresando de las actividades con los niños y en las casas Pero nos está agarrando la lluvia, así tenemos que apurarnos Pero se siente chido Tenemos que desaparecer Felices Acabes nuestra noche Eres la fuente De vida Cristo solo Tú Cristo solo Tú Cristo solo Tú Tú Estamos regresando De las actividades con los niños Vamos a nuestra casa y todo está súper oscuro No se ve nada Amigos, estamos Con Don Dani y Doña Ebelia Y miren Estoy sufriendo mucho Ahí está Doña Ebelia Don Dani Ya he aprendido a ya no decir que ya no quiero Porque ellos igual siempre van a servirnos más y más y más Está súper rico, muchas gracias Doña Ebelia Es que yo no vi cuando comieron Sí Entonces Algo menos No 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 No